La Bolsa Española ha cerrado con ganancias la sesión del martes, ha sumado 0,13% y se ha situado en los 10.336 puntos, mientras el resto de bolsas europeas han cerrado divididas en una jornada en la que la noticia del día la ha protagonizado LiberBank, a raíz de esa decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha decidido prorrogar hasta el próximo 30 de noviembre la prohibición de realización de ventas con respecto a la entidad. LiberBank ha sumado un 5,77% al cierre, hasta los 0,82 euros por acción. Dentro del IBEX 35, las acciones de Inditex han sido las más alcistas, han avanzado 1,91% al cierre, seguidas por las de MAFRE, que ha avanzado un 0,89%. En el lado de las pérdidas, Siemens Gamesa ha perdido 4,30% al cierre, seguida por Ferrovial, con 1,96% de pérdidas. La prima de riesgo española se ha situado en el entorno de los 120 puntos básicos al cierre del mercado español, mientras en el mercado de materias primas el barril de crudo Bren de referencia en Europa ha subido. Se ha situado en el entorno de los 54 dólares por barril.